¿De qué manera esta modalidad de las recetas electrónicas se van a desenvolver en el marco del Gioscor? Bueno, mirá, el tema de la receta electrónica es algo que venimos probando prácticamente a mediados de la pandemia que ya tuvimos que hacer algunas modificaciones porque evidentemente con el tema de la misma los afiliados no podían concurrir, tenían que hacer toda una serie de trámites y nosotros empezamos a trabajar con aplicaciones propias y después ya una vez que esto retomó digamos la posibilidad de circular, ir a la farmacia y todo lo demás vimos que era una situación que ya vino para quedarse entonces la receta electrónica es algo que venimos trabajando pero en forma concomitante con el recetario común hecho por los médicos, manuscrito y otras aplicaciones nuestras para el caso de los planes del 100% que están digitalizados y que tienen recetas nuestras o sea, nos quedaba el gran desafío de llegar a una masa de profesionales que utilicen el tema de la receta electrónica para los afiliados que requieran medicación ambulatoria es decir, la medicación que habitualmente uno va y compra a la farmacia entonces llegamos a un acuerdo, son dos aplicaciones que son gratuitas que las pueden descargar desde la web o desde Google Play o también tienen para formato de IOS o sea, son aplicaciones que están al alcance sin ningún tipo de costo que se integran perfectamente con los valiadores de la Cámara Correntina de Farmacia que van a tener un funcionamiento similar a lo que hoy es la receta del PAMI es decir, uno va a concurrir al médico, el médico le va a hacer una receta se la va a mandar ya sea a su correo electrónico, ya sea a su WhatsApp y con eso el afiliado podrá ir a la farmacia en un primer momento en la farmacia se imprimirán esta receta para que el afiliado firme el retiro de los medicamentos y más adelante con una integración ya en un 100% estará en una nube en donde el afiliado con su número de documento en la farmacia que elige podrá bajarse la receta y expenderse los medicamentos que están en la misma o sea, estamos tratando y esto es lo que tiene de ventaja estas dos plataformas porque te comento una es una aplicación que se llama RCTA y la otra es Digido, cualquiera de las dos hoy por hoy los médicos están utilizando cualquiera de esas dos aplicaciones en otras obras sociales por lo que estamos dándole también una solución al médico que va a tener en un mismo aplicativo la posibilidad de prescribir a varias obras sociales entre ella y Oscorp lo va a poder hacer desde su notebook desde su PC personal o desde su teléfono lo cual lleva por supuesto a que sea mucho más flexible que tenga mejor posibilidad de ahorrar tiempo no va a tener gastos adicionales como impresión de su talonario porque también puede, aparte de prescribir el medicamento dar las indicaciones dentro del mismo sistema y esto pasárselo al afiliado sin ningún tipo de inconveniente nosotros tenemos como meta a partir del 1 de enero del 2024 trabajar exclusivamente con recetas electrónicas los profesionales médicos tendrán que prescribir por esta receta electrónica cualquiera de las dos aplicaciones de las que te mencionaba pero no se va a recibir más aquella receta manuscrita así que estamos comunicando esta novedad a los distintos colegios médicos y haciendo informaciones y publicaciones para que vayan incorporándose hay muchos médicos que ya lo tienen como tratamiento decía pero hay otros que van a necesitar registrarse es un registro gratuito sin ningún tipo de problema y que están sabiendo que a partir del 1 de enero empieza a funcionar 100% receta electrónica gracias 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 gracias